¡Bienvenidos! ¡Un día más! Amaral Dread y tenemos el lado mal visto del freestyle. Rimas crudas y hirientes en batería del freestyle del dios de la recuperación de los efectos Ram Manía que os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor. Sí, mi querido ya sabéis que me encanta este canal. Tiene unos efectos y unas movidas que son brutales y una recuperación y unas rimas también que son cremísimas. Os lo recomiendo que os suscribáis que le queda muy poco para llegar a los 100.000 suscriptores. Como siempre un saludo para Brandon, para Carlos, para MarioSSJ, para KT321, para Sadie, para William, para Oax, para Pinga Triste, para Puto de Spawn, para Masama y para vuestros más que están en Twitter, en YouTube. Un saludo muy grande y de los deis que no habéis visto. Véanla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez. 3, 2, 1, like, fuck, go, gris y salve, pegue, cabrón. Dice, dice, dice. Esta intro está muy crema, hermano. La verdad que me voy con Carmen de Mairena. A ver si me hacen acera. ¡Uy, eso me hay que nada! ¡Bien! Trimas más crudas se me ponen más duras que una gamba y su bigote. Hermano, te doy mi tipo de is... Joder, como la estaba fluyendo, increíble, ¿eh? Hostia, KaiWalky no me ha gustado los vídeos que han subido, ¿no? ¡Hey! ¡Hey! ¡Uno, dos, tres! ¡Esos manos son tíos! ¡Cómo es! ¡Cómo es! ¡Como es! Bien, ¿crees que existe un límite en la batalla? Yo creo que el único límite que podría pasar, que bueno, que al menos que sea una rima real, ¿no? Imagínate que mi madre ayer se ha muerto en un accidente y dice, joder hermano, me tiro en parapente, que putada que me haya follado tu madre después del accidente, ¿no? Porque dice, hostia, que puto, ¿no? ¿Te duele? Pero bueno, ahora sí me dolería ahí en la batería y dirá, hijo de pute, pero luego lo entendería Pero vamos Siempre tiras de menores Tu novia que tiene un plus Que es plana como una tabla de surf Que tiene la cadera como un muñeco vudú Que le gustan feos gordos narcisistas Como tú dices ¡No! Te voy a dar pal pelo, nena Saben que Pacha, Mr. Ego te envenena Me recuerdas a mi madre muerta Llevo chicos hablándola Pero nunca me contesta ¡Oh, tío! ¡Me cago en Dios, tronco, si me comprometo! Y ahora ¿quién le va a festejar? Ahora dice que de mis hijos no va a hablar Pero yo sí voy a hablar de sus familiares Porque tú una vez dijiste Mataría a mi madre Pero intento abortarte No te sientas tan culpable Porque la perra no quería hacerse responsable De hecho te sacó Y trató de matarte Nada más no te ahorcó Porque le dabas cotocarte ¡Oh! Si viene Querías insultos Yo puedo dar Por la jeta ¿Entiendes? Yo no soy del arsenal No es una tarjeta Pero soy el digno sucesor de bárcenas Hay dos clases de personas en el rap Las que se fluyen las bases Y las que suelen pensar Las que son una mierda Y no me pueden igualar Los que pagan con tarjeta Y los que la usan pa' snifar ¡Aaaaaaah! ¡Más miles de pedazo de porquería! ¡Hasta tus fans te saben mi discografía! ¡Uh! Yo no sé tu discografía Este güey es capaz De terminar su vida Porque eres Mads Miller Y por una Ariana Que te quedó grande Te convirtió en suicida ¡Oh! Yo a ti me respeto Yo no soy blanco Yo lucho por nosotros Última vuelta Vos luchas por nosotros No, vos luchas por satisfacer A la escena y a su moda ¿Y qué me hablas de ni rostro? Si yo no tengo rostro Y al tuyo te lo consumió la dro... ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Última ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! No me hace falta tirarle al Teo De lo que hizo Cada uno sabe que no tiene que meterla sin permiso ¿Entiendes ahí con la fluidez? Javier Ibarra viola un verso Y por lo visto otro también ¡Oh! ¿Entiendes cómo? Por supuesto Porque eres feo Lo veo en tu cara ¡Eh! Que las hermosas están en tu país Entonces ¿Por qué coño las estáis dejando morir? Porque solo la mano Pues me da igual chaval Me da igual mamá No eres un chaval Pero ya mismo me voy a independizar Porque hasta yo me ciño Yo me voy a ver a violadores del verso Y tú te vas a ver a violadores de niños ¡¿Cómo?! ¡Qué emoción! Dice Mirá, yo rapeo desde los 15 Ahí estaba tirando verbos Vos rapeás desde los 3, 4, ¿no? Si mal no recuerdo Bueno Algunos dicen que es hip hop Otros le dicen cerebro Sí ¿Saben cómo le digo yo? La proyección de los sueños frustrados de Pedro ¡Joder! Buenísima Cerdos En 3, 2, 1 Suelco Hijo de tu puta madre pana Para las otras tú sabes que tengo la jugada Soy como fuego, conocí una Rihanna Pero me sentí Chris Brown y le desmadré la cara ¡Joder! 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 Porque no acepta la realidad Lo que acá hay un problema de localidad Pero loco admití que te estoy partiendo de verdad No me estás partiendo nada Yo te muestro calidad pa' mostrarla Con versatilidad pa' sacarla Ves la habilidad con la que voy a demostrarla No me apretes realidad si te drogas pa' evitarla ¡Joder! ¡Joder! Si hablas de su madre a mi compañero de México Tú chingala Perdón que eres huérfano En medio a la fallección se prendían de la madre mía Son irrespetuosos, no tienen poesía Hablar de mi mamá fallecía Si la volví a nombrar con una rima Te mando a hacerle compañía ¡Joder! El menor, cuidado, eh Escúchame 3, 2, 1 Mire hijo de puta La próxima vez que te metas con mi novia pues va a ser mortal Entiende por qué yo te voy a reventar Sabes tu padre y tu suegro vienen a verte rapear Porque los menores entran con un tutor legal ¿Entiendes maricona? A mí no me vas a ganar, yo soy mejor persona ¿Te metes con mi novia maricona? A la mía por lo menos no le piden el carné para entrar en el mercador Y se la pega Zasco, esta es tu condena Zasco, resuélveme un teorema Que estás con una de 15 cuantos años de cadena ¡Aaah! Yo voy a ir por la ñata Dime eso cuando al casi la altura Con las dos patas ¿Y eso? Porque mis versos son de pana Tú sabes mi compa vengo a romperte la rana Tiene 3 años tu hermana Estaba más rica cuando tenía dos semanas ¡Aaah! 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 ¿Quién es tu familia? ¿El Wolf? ¿Y también tu perro que se murió de desnutrición? ¡Qué cabrón! ¡Hostia! ¡Ooooh! ¡Yo soy mi combo! Es lo que me pasa porque me así que lo parto en este pombo Si es cierto que tu madre está muerta Atrás de la que soy necropilo Y hacia al menos te voy a optando canchondo ¡Ooooh! ¡Un pelvísimo eh! ¡Oh! ¡Porque las mantenéis calladas y mudas! ¡Sí! ¡Decid que las queréis pero luego las suda! ¡Oh! ¡Habláis de feminismo y nunca les dais ayuda! ¡Ooooh! ¡Yo no creo masaje al darle de comer al chico con tu hija! ¡No sé que habla de mi hija! ¡No sé que habla de mi hija! ¡Ese vídeo no se monetiza! ¡Eso me da bronca! ¡En realidad es que quien contribuya! ¡Vos no soy el papá! ¡Vos no soy el papá! ¡Vos no soy el papá! ¡Oh! ¡Madre mía! Déjame que te lo explique siempre Pero te lo has comido así que no me lo vas a poder explicar Sabes que ahora mismo vengo y que en tu cara me voy a reír, chaval Te follas a menores, vaya ego Dile a Michael Jackson que te enseño un truco nuevo ¡Golers! Como han cambiado ¿eh? Como han evolucionado No llego al cinco y medio Y tú sacas un siete copiando al de al lado Enhorabuena por tu premio ¿Por qué no haces dupla con Zasco? Haríais una dupla de la polla Tú cantas pa' niñas pequeñas mientras él se las folla ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dilicio! La peor que viste Tu hijo encargado en el hospital Y era una sed de decir No estoy llorando, estoy muy triste Es verdad, de verdad ¿Por qué hablas de mis hijos? Eso es muy malo, ¿verdad? Yo me cobijo ¿Sí? Tanto de que te gusta hablar de la pizza Yo tengo la vida lista para cuando crezca tu hijo ¡Bien, bien! ¡Cajo! Viene a hacer que te preocupes Tú viniste a ganarme Yo aquí una nave me chupe ¡Oh! Y es normal que te metes sangre de los que traigo Pa' ser tu desmadre ¿Sí? Hoy me siento en la tumba de tu madre Porque si no te hago llorar mínimo pierdes de tu sangre ¡Oh! ¡Cabaré tu tumba! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ya! Quiero las manos levantadas de toda la tribuna La rima que soltó me parió sin oportuna Obviamente las mujeres no son un objeto No dijiste lo mismo cuando hiciste abortar a una ¡Eso es irresponsable! ¡Un hombre de verdad es el que se enfrenta a las lágrimas de su padre! ¡¿Cómo es?! ¡Que me crees a mi ahora con la puta demagogia! ¡Con esa mierda y con la puta parodia! ¡Díselo! ¡Las lágrimas de tu madre me dices con actitud! ¡No vales cuando a tu madre la haces llorar tú! ¡¿Pero qué dices, puta madre?! ¡Yo soy lo que sostiene la pija! Antes si lo hacía Entonces decí que es divos en la melodía Hablando de familia pa' que tu cosa concluya Hablando de mi vieja no recupera la tuya ¡Vamos! Cuando hablé de tu mamá ¡Eso es una puta mierda! ¡El Wolves te atrapa! ¡Que sí que me dejaron! ¡Que la fosa fue cruda! ¡Tu lovia es la masculona y también le baste dura! ¡Pero a ella le gusta Suti y Sergio se la suda! ¡Oh! ¡De el Wolves buenísima! ¡Sé que tengo más estilo! Yo nunca hablé de ese tema en la improvisación Nunca me metí en esos temas porque soy todo un cabrón Pero hablando de eso la protesta no es superior La culpa no es donde estabas El violador soy yo ¡Oh! Se viene asesino para dejarte mira cómo te ve ¡Ah! ¿Cómo puedes hacer inventarle a tu madre enfermedades? Es más, ¿cómo puedes inventar que tan siquiera tú tienes madre? ¡Oh! ¡Ruido, ruido, ruido! Improvisaba Pero si has hablado tú de la god level, gilipollas Mister Echo has visto tronco como ya te enrolla ¿Sabes por qué vas a la god level, amigo? ¿Por qué? Y ha resultado que Teorema es un zasco alicantino ¡Joder! ¡Mmm! Un zasco a la Gaceto La verdad que nadie le respeto Yo soy adoptado pero A ti tus padres te tiraron a un vertedero Y luego le prendieron fuego Y por la mamada de tu vecino Que llamo a los bomberos Tengo que aguantar hoy día Este excremento rapero ¡Jado, modo, calle! No dominicano Para mí un bebé, una familia eterna Mi familia me preocupo para que se duerma El bote es preocupado por abortar Para abrir esas dos piedras ¡Jajaja! Por lo demás hoy soy tu 하는 malas Y yo demuestro que en el rap Soy buen contrincante A tu mamá la quise llevar a un restaurante Pero lamentablemente la tuve que visitar con una pala Que la truaguen de se encerrar Es el río a tu vez como yo lo normal Tu casa llora Mi mamá falleció y no te culpo Porque no lo sabés, eres demasiado inculto Yo no hablé de tu mamá Y eso que vinieron juntos Oficialmente él te usa en ti como producto Como producto Es que en la regla no tiene que utilizar condones Soy hasta los huevos de menores Tendrás una hija Tu hija era solo Y sabes que pasará cuando pasas con la viola Que te pondré este vídeo para que te veas y llore Muy bien Ojalá ese vídeo No, 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 es malísimo Broma, broma Para arrancar y hablar de drogas eso me parece medio astilla Si, si Si te pones a analizar tu familia Tu hija la gasta en ascol, tu papá la gasta en pastilla Vale Y me hablaba de Venecia Y que no tengo ruedas El pibito que se... Lo que ponía es que no nos quedemos solo con esto Que hay mucho más que estas cosas, ¿no? Pero esta cruceza me encanta Se me pone un poco de traveso todo Así que nada muchachos, muchas gracias a todos Por estar un día más aquí conmigo Sin más dilación hasta el siguiente vídeo No